Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar cómo ahuyentar las avispas utilizando un producto natural de una forma sencilla que nos permita pasar instante de lo más agradables en nuestra terraza o jardín y gozar del buen tiempo. Y es que en Trucos de hogar casero hemos descubierto un tix muy sencillo que puede resultar de gran utilidad a la hora de mantener las avispas alejadas de nuestra casa. Para ello vamos a utilizar unas cuantas monedas de 1, 2 y 5 céntimos. Hazte con varias monedas y de esta manera coloca las monedas en el borde de la mesa en la que vayas a comer o cenar. Este sencillo gesto te irá de maravilla. Si planteas a menudo cómo ahuyentar avispas ya que el reflejo de las monedas de cobre cegará a estos pequeños insectos y hará que emprendan el vuelo hacia otro lugar. Como ves espantar a las avispas puede ser muy fácil si pones en práctica los trucos caseros los cuales pueden ayudarte a liberarte de la más de una picadura y a disfrutar de una placentera velada al aire libre sin que las avispas te molesten. Además podrás poner en práctica este remedio casero siempre que lo desees ya que no resulta peligroso para la salud. Eso sí recuerda lavarte muy bien las manos después de haber colocado las monedas encima de la mesa para evitar que sus gérmenes y bacterias se depositen en tu boca al comer. Bueno chicas chicos espero que haya sido de gran ayuda no olviden darle me gusta y compartan este vídeo con sus amistades del facebook si conocen alguna receta casera no olviden compartirla en los comentarios yo me despido con ustedes y que tengan un bonito día cuídense